Ojalá de otros viernes así, claro que sí. Yo creo que sí, fíjate, porque sí gusta. La verdad a mí sí me encantó. Vicky. Pues sí lo vamos a ver. ¿Estás? Ajá. Sí lo vamos a ver el 30 de agosto. Aquí en este... El 30 de agosto. Ah, ok. En el piso de arriba. Cuéntanos Vicky. Bueno, para empezar Vicky García con nosotros, ¿verdad? Sí. Vicky García, aquí del barrio. Sí. No, pero el 30 nos va a acompañar. Ok. Porque vamos a tener... Es Nocho Bohemia y vamos a recaudar fondos para la campaña de Vote Vicky, que Vote Vicky. Porque claro que quiero representar esta área. Pues ya saben ustedes, pero si la gente no sabe... Si la gente que nos está escuchando, te vas a lanzar para lo que en español o en México sería una regiduría. Para regidora. Y esto es aquí en el centro del Areo, Texas, en lo que le llegamos a llamar con mucho cariño el barrio. Y pues tú has estado, pues de siempre, haciendo labores para fomentar el buen uso del barrio, que se esté bien. Dignificarlo. Dignificarlo, imagínate. Dignificarlo, sí. Así es. Y entonces este 30 vas a hacer la... ¿Qué es? La noche en Bohemia para apoyar a la candidatura de Vicky. Sí, los boletos están a venta a 35 dólares. Es muy económico, pero a la misma vez es muy divertido también. Claro que sí. Y pues ya saben... Pues va a estar. Sí, las veces que he estado... Siempre he venido con las cosas de la comunidad. Sí. Cosas de mejorar nuestro área. El barrio. Y ahora lo vamos a mejorar con hermosa música y con este... Great Vocals. Con Rodrigo, de veras, ha sido una agradable sorpresa. Ahora, no más falta que salgas y me digas que eres de Nuevo Laredo. Nacido y maquilado en Nuevo Laredo. No. No, hombre, no. Pues ahora sí, arreglame los papeles, yo ya me puedo morir. No, pues qué agradable sorpresa, fíjate. Muy bien. También nos ha tocado oír como a Luis, ¿verdad? Que también muy buena voz. Luis Adrián, muy buena voz. Gran, gran. Hasta los muchachos de Citrus. Ha sido muy agradable, sorpresa, en serio, estos días. La guitarra, pues tú sabes más que yo, Georgie, pero parece que... No, pero para apreciar la buena música no se necesita saber. ¿Verdad? ¿Se siente algo? Es la cuestión, es lo que siempre platicamos en la caja de música. La música siempre es, pues es el alimento del alma. Sí, sí. Y mientras tú tengas ese oído que, pues de alguna manera tienes... Se te hace agradable, ¿verdad? Siempre te va a hacer o grato o no grato, te va a dar flojera o no, pero algo te va a hacer que te mueva. Sí, claro. Que se te haga la... ¿Ves la diferencia? Exactamente. Si es plano, no te gusta o de plano sí te pasa a encantar. Así es. ¿Te ha dado por algún cover americano? ¿Por qué? ¿Cómo se le ha de dar lo de Cat Stevens, algo así de Bred? A mí me gusta de Zac Brown Band. No la conozco. ¿Sí? Me gusta mucho la música country. Ah, ok. ¿Qué? You know how I love my chicken fries. Está bien. No la tengo hoy. Ya entrados en gastos hoy. A ver, pues si traes algo... No, no, no la traigo. No. De hecho, esa fue en diciembre pasado. ¿Cómo es eso? A ver, ¿quién para? A ver, ya la va a cantar. No. The feet just right And the radio Uy ¿Tú te la sabes? Qué barro Sí, nomás que me falta así como que otro Rodrigo Para que comprense No, muy bien Y más barbita Y entonces, gustándote la música country No se te ha ¿No tienes nada? Digo, en español Pero con ese género De hecho, creo que la primera podría quedar O sea, metiéndole arreglos Sí, podría ser a lo mejor por como suena Sí Se presta vaya como Sí, podría quedar un poquito De hecho, me gusta mucho Escucho mucho rock En una ocasión Estaba yo con la música del celular Y dicen, oye, ¿tú escuchas eso? Y yo, pues sí Ahí te identifican luego luego Y dicen, ¿pero tú no eres trovador? Le digo, sí, pero no Por eso voy a estar todo el rato Así como que a media voz, ¿no? Sí, no, además Es que ahí viene la cuestión De lo que uno siempre tiene O conceptualiza a las personas A los artistas Que piensan que Mira, esto es lo que canta Por poner un ejemplo Así Ah, mira, música del Buki Y piensan que el Buki A lo mejor no se sabe De una canción De noche, ¿no? De Iron Maiden, ¿no? Seguramente algo Debe de cantar Como cuando el vocalista De la banda Korn Que dijo que admiraba Bastante a los Tires del Norte Y pues así como Ya, cara Sí, así pasa Pues es que la música Es universal Universal Y los gustos Pero así como dicen En gustos Se rompen géneros O sea, ahora que estábamos Sacando datos De lo de Que dijimos que íbamos a hablar De Woodstock Y la verdad Con el gusto Que nos dio verlos a todos Se nos pasó Pero viendo Los documentales Las imágenes La música Yo Me va a dar mucha pena Decírtelo No había oído A Jimi Hendrix No me digas eso Es una vergüenza Bueno Pero qué barro Pero ya lo oí Ya recapacitó Ya recapacité Caí en mi error No, claro Me flagelé varias veces Este No, sí vale la pena educarse Es que es por educación A Joe Cooker A Jimi Hendrix A Heaven Que fue el que abrió El concierto Richie Heavens Es increíble De verdad Es el De la guitarra Que tiene unos guarachotes Sí Y luego Que fue después A ver Lo de Otra vez Que lo volvió a hacer En el noventa y tantos Que fue a El Woodstock Ajá Sí, ya no fue lo mismo Pero sí No, pero un De alguna manera Quisiera otro Reconocimiento Exacto Así es Vamos a ir al corte Y regresamos Rapidito Gracias Buenas noches Buena costumbre en radio Estéreo noventa yuno X H N O E FM FM Noventa yuno punto tres Estéreo noventa yuno Con cincuenta mil watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta yuno Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo noventa yuno Noventa yuno Una buena costumbre en radio Colonia Juárez Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Serio Estamos en La Noche es Tuya No te vayas México es más de lo que piensas Somos excelentes anfitriones Al año recibimos a más de 24 millones de turistas Y lo mejor es que el 80% regresa Nos encanta la naturaleza Tenemos 176 áreas naturales protegidas Jack Cousteau nombró al Mar de Cortés el Acuario del Mundo Y tenemos mucho sabor La cocina mexicana ha sido reconocida como patrimonio de la humanidad Esto es México Esto es tuyo Por su relevancia histórica Expedientes judiciales que resguarda la Suprema Corte del Porfiriato a la Postrevolución Fueron reconocidos por la UNESCO dentro del programa Memoria del Mundo México La UNESCO también reconocerá como parte de la Memoria Internacional Expedientes sobre el Amparo Mexicano Y su trascendencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Tus derechos están protegidos por la Constitución Y la Constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia de la Nación Salvaguarda de tus derechos Mira, mira Ahí va el matadito Vamos Hay que demostrarle quién manda aquí No, no te pases Yo no le entro Eso es violencia y está mal Yo tampoco le entro Un reporte más y me sacan de la escuela Aquí empieza una nueva historia Para frenar el acoso escolar La respuesta está en ti No le entres Infórmate www.acosoescolar.cep.gov.mx Denuncia 018001122676 Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República ¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? No se preocupe La noche es tuya, está aquí Gracias, ya estamos de regreso en la noche Es tuya Estamos transmitiéndoles desde el centro Del Aredo, Texas Desde el Río Grande Plaza Hotel Hoy en el piso 14 Ya me regañaron otra vez Que por qué no estábamos en el 15 Y les tengo una novedad Vamos a regresar al piso 15 Pero en este momento Pero ahorita, dijo No, no es cierto Oye, fíjate que sí nos está recordando Cristina Sí lo felicitamos Pero pues como es fin de semana No les podemos platicar a ustedes Todos nuestro auditorio Que fue cumpleaños de Don Roberto Mercado El domingo Y ese mismo día Aniversario de bodas Es buena idea, ¿eh? Porque así no se te olvida Pero pues ya después pasa a ser nada más Como un solo Una sola festejo Un solo festejo El de ella ¿Verdad? ¿Harías eso? ¿No va? Sí, claro Perfectamente Sí, claro ¿Ahí está Pepe? ¿Ahí estás Pepe? No No Pepe, buenas noches No No sé por qué no se me hace raro que no Muy bien Bueno, ya estamos de regreso Gracias por estar con nosotros Vicky ¿Qué? Es el día 30 ¿Qué tanto falta? ¿Qué estamos? ¿A 15? Ah, no, pues en 15 días Claro que sí Va a ser aquí arriba En el piso 15 del Río Grande Plaza Hotel Exactamente ¿De qué horas a qué horas? De 7 a 10 de la noche 7 a 10 de la noche Y pueden comprar los boletos con anticipación O venir aquí mismo y pagarlo O es nada más comprar boleto De antemano Ajá 0070 Y ese es Mike Smith y es para apoyar la campaña 3-3-4 Este, 0070 Mike Smith Es como si fuera mexicano hubiera sido un... Ese es nada más Es el apellido ¿Miguel? No, no, no Pero nosotros tenemos nuestro... Pedro Bueno, ok Mike Salazar No, Mike... García Mike García 334-0070 956, ¿verdad? Sí, claro Por si hablan de nubulareo Ya saben, con él Mike García para el boleto 35 dólares 35 Y vamos a tener una noche romántica O sea que si no vamos, ya nos ahorramos 35 dólares No, no es cierto, de ninguna manera Este, ahorita como quiera, como le decía la señora Pero nos vas a cantar, ¿verdad? Este, no, hay que apoyar a Vicky para que gane Y aparte, para que se siga habiendo ese apoyo para el barrio, para el centro Que la verdad, Vicky, sí lo necesita bastante el centro Hemos visto nosotros que estamos Nosotros aquí también somos, este, del barrio Estamos aquí en el centro Yo creo que con nosotros empieza el centro Pues nomás lo que sigue es el río Y, este, y batalla la gente para dejarse venir para acá Este, o sea, ¿me entiendes? Es muy, muy buena idea empezar a que florezca otra vez este centro Que fuera tan bonito Es la primera vez que entró a la política Pero ya sabes que siempre he luchado por justicia social Pero en otras maneras Sí, es bueno que las personas que saben Aquí vives tú, en el centro Conoces cuáles son las necesidades Y qué es lo que se puede hacer Porque muchas veces puede uno prometer mucho Porque, pues no sabes de lo que se trata No lo has vivido No sabes, este, como aquel No, que no vivía en el lugar Y la mayoría de la gente se me hace que sabe que Siempre estoy tratando de colaborar Porque no lo puede hacer nada más una persona Sino que la comunidad tiene que participar No, se requiere que tengas ese sentido de trabajar en equipo Es de mucho equipo lo que han hecho Ahora, últimamente, con lo que pasó con los niños De lo de migración Pues fue increíble lo que lograste organizar A iglesias de diferente denominación A policías, inmigraciones y todo eso Entonces, pues está probado lo que puedes hacer Y eso es importante que lo sepa la gente Que no lo haces por andar de socialita O por andar ahí en los bailes y todo eso O sea, se puede confiar en que vas a hacer algo de provecho para todos Si me votan para regidora Voy a ser la regidora más despeinada Con chanclas Pero pues ahí tratando de servir en la manera posible Ni digas eso No, pues qué bueno Nosotros aquí vamos a estar Pues aquí vivimos Ni modo que nos vayamos a otro lado Pero ya con esto ya puede ser otra garantía más Ya saben que es por apoyar al centro Por apoyar a Vicky Pero también es como plan con maña O sea, también se van a dar una muy buena divertida Una muy buena voz Muy buena música Y pues siempre una noche bohemia Pues es una garantía Se va a disfrutar bastante Con la voz hermosísima de Rodrigo Del Rodrigo de veras Oye, bueno, ¿y zorro por qué? Bueno, me pusieron zorro cuando tenía 17 años Porque Payaseando con los cuates Decían que íbamos a formar una congregación religiosa En la cual íbamos a ser así como que Pues monjes, ¿no? Sí Hermano zorro Entonces yo iba a ser Pues como lo que anteponen al nombre de las monjitas Sí Zor Zor Rodrigo Entonces, pero instantáneamente El zorro, zorro, zorro Y ya se quedó Increíble Tal cual Sí, sí, sí Entonces pues es un apodo que guardo con mucho cariño Y como me lo siguieron Sí Diciendo hasta la fecha Porque ya son 10 años de Muy bien Y de la congregación ni hablamos, ¿verdad? No Muy bien Bueno Pues yo Pocas veces hemos abusado, ¿verdad? Tanto Yo en la persona Sí Me da pena Georgie ¿Por qué señor? Aguántese Me la voy a aguantar Georgie viene armado Con guitarra eléctrica y todo Y este Pero no sé ¿Crees que se puede hacer algo? ¿Con qué señor? Eh, ¿se podrá oír la guitarra eléctrica? ¿Tú coincidamos en alguna rola y las cantamos todas? Pues lo que yo preferiría, bueno Escucharlo Es aprovechar a que está aquí con nosotros Tú me dices Porque igual y puedo conectarla Y si más o menos agarro el tono Le puedo ir apoyando un poquito Pero preferiría escucharlo para no Igual y vende más rápido el disco Pero mejor así No, no vamos a disfrutarlo Bueno, esta es la cajita de música Del señor Jorge Mesa Y igual, ahora sí es la música La música cantada A diferencia de cuando hacemos la caja de música platicada Vamos a escuchar entonces a Don Rodrigo ¿Qué? ¿Rodrigo qué? Valdés Valdés Pacheco El zorro El zorro del desierto de los leones Adelante Rodrigo Bueno, esta es una canción muy especial para mí Por la musa que le dio vida ¿Cuántas oportunidades no se nos van Por el miedo a decir las cosas? Y hablando para todo aquel que esté Ahorita en espera O que tenga la intención de declarársele a alguien Bueno, esta canción retrata ese momento Un tanto incómodo En el cual estás como que en el limbo Después de haber tirado un Quieres ser mi novia O como sea tu estilo de declararte En mi caso, pues es simplemente tirar el beso Y bueno, en ese momento Ese microsegundo en el cual dices O lo contesta o te avienta, ¿no? Bueno, esta canción se llama Trágico Mágico Para ti, carito Rápido comenzó nuestra conversación Conocerte a la luz Conocerte a la luz me llevó Un momento bastó Una sola reunión Y el fragmento de una canción Por poco perdía La oportunidad Por los nervios de hablar la verdad Que al hablarte así Fueras a oír Escapando por siempre de mí Trágico, mágico Un momento Confesarte por fin Que te quiero Frente a frente así Fue tan bello sentir Cuando respondiste Cuando respondiste Que sí Nunca imaginé Tu aliento robar Arriesgando en un beso el final Por poco perdía La oportunidad Por los nervios de hablar la verdad Que al hablarte así Fueras a oír Escapando por siempre de mí Trágico, mágico Un momento Confesarte por fin Que te quiero Fue tan bello sentir Cuando respondiste Que sí Trágico, mágico Un momento Confesarte por fin Que te quiero Frente a frente así Fue tan bello sentir Cuando respondiste Que sí Con un beso Cuando respondiste Muchas gracias, bendiciones Excelente, qué clarito, muy claro, las notas, el rasgueo, la letra, ya luego me quitaste un peso de encima porque le dijeron que no, pero no, de buenas, que dijo que sí. Oye, Rodrigo, ¿hay disco? Está el disco Bohemia Clandestina, disponible, bueno, ahorita solamente en Nuevo Laredo. Cordialmente invitados, aunque les dé miedo, créanme, la ciudad está muy diferente a como piensan. Rodrigo, ¿el disco está a la venta en Nuevo Laredo, dices? Sí, así es, el disco Bohemia Clandestina, bueno, y en México, a los lugares que he visitado, pues bueno, cordialmente. Muy bien, no, 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 excelente. ¿Varía la pena poder conseguirlo? Conservarlo, conseguirlo y entrar y salir de algún segmento de la caja de música un ratito, ¿verdad? Con una rola de don Rodrigo, claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, ¿cuánto tiempo tienes componiendo, cantando, tocando y desde cuándo eres profesional? Cantando, pues prácticamente toda la vida, porque desde que era niño mi mamá se ponía a cantar en el patio y yo recuerdo, recuerdo muy vagos, teníamos una fuente en aquella casa donde vivíamos. Y tengo bien presente donde estoy sentado yo en la fuente, pues bien chiquito, y mi mamá cantando y yo intentando atinar las notas, bueno, lo que estaba haciendo ella. Lo que iba cantando. Entonces, pues desde cantar, pues desde siempre. Y bueno, tocar guitarra, eso sí fue por presión precisamente también de mi mamá, por una guitarra vieja que estaba ahí en la casa. Y fue así de que, hey, luego, ¿cuándo pretendes aprender? Y bueno, puedo decir que el casi obligarme a aprender a tocar guitarra ha sido de las mejores cosas que han hecho mis padres por mí. Pues de parte mía, darle las gracias a tu mamá. Sí, buena idea. Porque hizo algo muy bueno. Y bueno, componiendo desde el 2010, fue la primera canción, Casta de Campeón, y llegó porque antes era boxeador también. Entonces, hubo un rato en el cual ya no me daban peleas, ya no me invitaban a cantar a ningún lado. Entonces, pues estaba completamente en ceros en lo que llenaba lo mío, mis pasiones. Y pues bueno, llegó esa canción a mi vida y así como llegó, pues bueno, la hice para motivarme a mí mismo y la presenté en un café allá en Nuevo Laredo. Y a la gente le gustó, entonces seguí escribiendo, escribiendo, escribiendo. Entonces, pues gracias a que esa canción llegó a mi vida es que puedo compartir estos momentos con ustedes, ¿no? A partir del 2010. ¿Cuántas canciones tendrás ahorita en tu haber? Ahorita terminadas, ya que digo, sabes que estas ya están listas, son unas 45, contando una que terminé la semana pasada. ¡Qué barba! Y a uno que no le sale ni un jingle. Ni hablar. Y que yo alguna vez intenté, e igual y sé que lo puedo hacer, pero no me llama la atención. Y compuse dos canciones, pero este, nada más a mí me gustaba. Bueno, Georgie, es lo importante, ¿no? No las dejas, mira, ¿quién estábamos leyendo ayer que también le fue así de que al principio lo maltrataron mucho y ya después ya le agarraron cariño? Sí, no, de hecho una sí, más o menos como que les agradaba, ya sabes, siempre la tertulia o la bohemia con los primos, los amigos. Pero creo que no hubo nadie que me animara, que yo siguiera. Entonces, había mucha competencia además con la misma gente, el círculo de gente que yo acostumbré desde que era muy joven a compartir. Entonces, decía cada uno, pues nos íbamos ubicando en lo que nos correspondía dentro de ese ámbito musical. Y este, pues bueno, yo no me fui por ahí, pero es un arte. Oye, desde que la acababas de cantar, y dice, ándale, sí, muy bien, Georgie, está bien. Oye, arráncate con esto. Y toca lejos de aquí, ¿no? No te la sabes. Bueno, y luego, para hacerte profesional, ¿en dónde te subes? ¿En dónde ya dices tú, de aquí soy? Bueno, empecé cantando en bares y cafeterías, ¿no? Y pues bueno, ya cantando en bares, pues te da mucho callo al... Bueno, sobre todo al ver la gente, ¿no? Al saber que no vas a competir con la gente, porque en un bar prácticamente eres el que les está ambientando. La toma de notas de música de fondo. Entonces, al principio era así como de que tengo que cantar más fuerte porque como que no me están oyendo, ¿no? Y llega el momento en como que ya, o sea, lastimado de la garganta y todo. No, da mucho tacto. Da mucho tacto el... El contacto con la gente y en más en ese tipo de lugares. Aparte, bueno, en cafeterías también, que es donde ya me enfoque un poco más a cafeterías por cuestión de que... Van a escuchar. La gente recibe más el... Ya no vas como fondo de música, sino ya vas a que escuchen tu propuesta. Entonces, puedo decir profesional ya, netamente desde que saqué el disco. Ok. Vamos, ya tengo más rato tocando en, vamos, por paga en negocios, pero estrené el disco en abril del 2012. Pues nuevo. Que es de lo que fui escribiendo desde agosto del 2010 y, bueno, hasta el 2012. ¿Te sientas a escribir nada más para este disco o agarraste lo que ya tenías? Para ese disco, de hecho, estuvo muy apresurado. Sí, fue algo... Pues bueno, ese sí fue como... Como mencionas, fue así, pues mis pininos, ¿no? O sea, fue... Iba escribiendo las canciones sobre la marcha. Ok. Así como iba grabando... O sea, iba escribiéndolas y, ¿sabes qué? Mira, estaba para el disco y sobre. Entonces, hubo una onceava canción que después me reclamaron porque no entró en el disco, pero dije, no, pues no tenía el presupuesto para grabarla. Y aparte, pues como que ya estaba yo con la ansiedad de que ya quiero que salga. Ya quiero que salga. Te imagino que decía, nomás le quedan dos minutos, joven. ¿Qué va a poner aquí? Espérame tantito. Ahorita te armó una... ¿Se puede de protesta? Me acaba de dar el recibo de la luz. La hubo, aquí mismo te la... ¿En dos minutos? Excelente, fíjate. Bueno, ya después que sale este disco, ya tienes dos años con él. Dos preguntas más. ¿Sales del pueblo? ¿Estás nada más en el pueblo? No, de hecho, gracias a Dios he recibido apoyo por parte del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes para cuando fueron los circuitos de Trova por el Estado. También me han contemplado dentro de los festivales Tamaulipas de los dos años anteriores. He ido a compartir la música en Guadalajara, Puebla, Pachuca, Estado de México. De hecho, me aventó una gira este año, lo que fue febrero y cerré el primero de marzo precisamente en la ciudad de Monterrey. Hoy estuve Puebla, Pachuca, Naucalpan, Estado de México y cerré en Monterrey, Nuevo León. ¿Solo? Sí. Excelente. Entonces, pues sí, es todavía la etapa de picar piedra, ¿no? Pero está muy bien. Y reanudarle, pero... Si dijeras, de estar empezando y ir a buscarle, pues dirías tú en alguna cartelera, ¿no? De ese tipo que van y se presentan tres, cuatro gentes, pero ¿solo está muy bien? Sí. Muy bien. De hecho, para Pachuca fui invitado por unos grandes cantautores. De hecho, ya a nivel nacional en México, pues ya son una realidad como lo es Aldo Obregón, que es cantautor gritón, como él dice, pero es un rocker bien buena onda, bien fuerte su propuesta, sobre todo Manolo Bautista, que es poblano también, y Pablo Fernández. Entonces, era un concierto de Manolo Bautista y Aldo Obregón y ellos me invitaron a abrirlo en la ciudad de Pachuca, aprovechando que estaba yo en Puebla. De ahí nos fuimos para allá y ya seguí yo la gira en solitario, lo que fue Naucalpan y Monterrey. Entonces, lo que me cuentas es de que se hace ya la chorcha, ya se conocen ustedes, ya saben quién anda ahí en la gira, y se empiezan a invitar a ustedes para sus conciertos. Sí, pues es que así es esto. Es una carrera muy bonita, en la cual, si hay una puerta abierta para mí, a mí no me cuesta nada invitar a algún amigo a que también esté ahí, porque, y no con esa intención, pero en algún momento todo se regresa. Entonces, así como se me dio la oportunidad de aquella ocasión en Pachuca, pues a seguirle echando ganas. Muy bien. ¿Has hecho planes para organizar tu concierto? ¿Cuál, perdón? El primero, el que sea, el que sigue. Ah, bueno. ¿A uno? El último que tuve fue el 28 de abril, aquí en la Sala Sergio Peña, en Nuevo Laredo. Muy bonito. Bueno, allá todavía estoy hablando, estamos aquí cruzando el río, todavía cuenta como aquí. Fue apoyado por el Patronato Cultural, ahí en Nuevo Laredo, por Felipe Flores Montemayor. Fue también algo muy bonito. Tenía ya año y medio de no tocar en Sala Sergio Peña, y pues sí, como que la adrenalina de volver al lugar donde empezó, a donde fue el arranque. ¿Y tú solo? Sí. Perfecto. Y ahorita, pues bueno, estamos trabajando con la producción del segundo disco. Ándale. Entonces, pues son las canciones que presenté ahorita, salvo la de Clamor de un joven, que esa, pues viene en el primer disco. Esa está muy buena, fíjate que para una campaña así de los jóvenes, ahorita de cómo andan, y si la identifica. No, y prácticamente él pensando en la situación particular, digamos, ¿verdad? Pero esa canción igual la puedes estar, la puedes ubicar en cualquier parte prácticamente por el mensaje. No sé si hay chance, pero tengo una canción más. Y una vez, mira, porque ellas están diciendo, ya, mucho, bueno, o sea, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, claro que sí, Rodrigo, porque que sepa la gente que acaba de prender el radio, como nos dijo Magda, o mi prima dice, muy bueno el programa, hay veces que me quedo un ratito en el carro porque fíjate que ya no se usan radios en la casa. Entonces, van oyendo el programa y se quedan en la camioneta o en el carro. ¿El celular agarra FM? Es lo que les iba a decir, no FM, está la aplicación para los teléfonos inteligentes de TuneIn, ahí está Estéreo 91 para que lo bajen y que nos sigan. Pero para ellos que lo acaban de prender o que no se han bajado, que le van prendiendo, esta es la noche es tuya, estamos en los viernes de Tertulianos y nos acompaña el señor Rodrigo Valdés, el zorro. Gracias, zorro. Esta es una canción de amor para mi ciudad. Esta es una canción de amor para mi ciudad. Ya no veo niños corriendo por las calles como ayer, en el barrio, en ese parque, ahora nada es como fue, el sol brilla como antes y aún así no puede ser que hayamos cambiado tanto y tantas cosas sin saber. Haré ruido en soledad, aunque me quieran callar, ya habrá alguien que se atreva a reaccionar. Daré ruido en soledad proclamando la verdad, solo actuando es que podremos hoy cambiar la realidad. Una madre llora sola por el hijo que perdió, tanta falta le hizo un padre o un ejemplo de valor. El silencio y la apatía del ciudadano común, han traído en consecuencia la condena a mi generación. Haré ruido en soledad, aunque me quieran callar, ya habrá alguien que se atreva a reaccionar. Haré ruido en soledad, proclamando la verdad, solo actuando es que podremos hoy cambiar. Haré ruido en soledad, aunque me quieran callar, ya habrá alguien que se atreva a reaccionar. Haré ruido en soledad, aunque me quieran callar, ya habrá ruido en soledad, proclamando la verdad, solo actuando es que podremos hoy cambiar la realidad. La realidad, la realidad. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Excelente! ¡Qué bárbaro! Muy bien, hazlo realidad, ¿desde cuándo está esa frasecita contigo? Prácticamente desde el principio ¿Cómo nació? Tengo mis tres bases que son sueña, trabaja en ello y hazlo realidad Exacto, nada más con eso ¿Arpegeas algo bonito así de salida para irnos al corte? Gracias Don Rodrigo, nos vamos al corte y regresamos para empezar el desorden Ahora que somos 32 gentes aquí en el estudio más grande del mundo Vamos a un corte y regresamos Estéreo 91 Una buena costumbre en radio XHNOE FM 91.3 Estéreo 91 Con 50.000 watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Estéreo 91 Nuevo Laredo, Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estamos en La Noche es Tuya No te vayas Reforma para garantizar el derecho a los ciudadanos a presentar iniciativas ante el Congreso El Huichu ganó las elecciones Bien por él Y por todos Reformas que reglamentan las candidaturas independientes a nivel federal ¡Qué rápido llegaste! Te dije que una carretera nos vendría bien Reforma que promueve la participación ciudadana y protege su voluntad Aprobamos leyes que fortalecen nuestra democracia Cámara de Diputados 62ª Legislatura ¿No puedes dormir? Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Ya estamos de regreso La noche es tuya Y vamos a empezar el desorden No, no es cierto Todavía no Oye, este Nomás porque no tenemos palomas mensajeras Para mandarle un poquito del puerco Allá a Estéreo 91 A Ixchel Porque me imagino que nada más estuvo siendo agua a la boca No ¿Agua qué? ¿Sí? ¿No? Agua a la saliva ¿Verdad? Es de las cosas que nos han ido corrigiendo poco a poco Que nos han ido enseñando Sí, fíjate Todo el mundo decimos, ¿verdad? Se me hace agua a la boca Y no Se tiene que decir Se me hizo agua la saliva O sea, aguó, ¿no? Ah, bueno, no Sí, ese también Pero ese es un como vicio ¡Córtale, chavo! Qué raro A un tío mío se le hacía agua a la canoa Bueno, pues es que estaba muy vieja la canoa Oye, vamos a empezar a recapitular Nos dieron muchísimo gusto Las visitas A Ramiro y Brenda Pues ahora que es el viernes de Tertulia Estamos los tertulianos aquí Una muy agradable sorpresa Y una noche de bohemia Excelente Y una plática aparte Para conocer a Rodrigo Que Rodrigo Valdés El zorro Para escucharlo Ahora el día 30 Y cuando quieras Esta es tu casa Y si no quieres venir a cantar No le hace Véngase a discutir los temas El jueves está buenísimo Es de debate Y este Estuvo muy bueno este de Fíjate Uno de los primeros debates Que hicimos fue acerca del matrimonio Un abrazo Pero bueno Gracias Bienvenido Esta es tu casa Fue un gusto conocerte Vicky Pues muchas gracias también Por dos cosas Por la visita Que esta es tu casa también Y por el valor De aventarte A hacer Lo que se puede hacer Por la comunidad Muchas gracias Pues no crean Si tengo miedo Pero Debes de Voy a echar Muy bien Echarle las ganas Un poquito de todo Sí Claro que sí Muchísimas gracias Por la visita Y por las Por las ganas Para el centro Para el downtown Para el barrio Y aquí a nuestros amigos Que nos dieron La alegría De verlos aquí Nos da muchísimo gusto Roberto y Cristina Que cumplieron años De casados Este domingo Qué valor El de Cristina Y este Y que nos los conserve Por favor En esas condiciones Para que siga Cocinando de esa manera Y de tan buen amigo Que es Y de tantas historias Que tiene que Que contar Para todos aquí Y esta muchacha Que tiene un pelo Increíble ¿Cómo se llama Esta niña? Sabrina Sabrina De veras Tienes que hacer De veras Una comedia Para televisión Se me figura De estas niñas De Disney Que hacen Los programas ¿Verdad? Tienes la La facha La pinta De niña americana Tipos Y buena onda ¿Verdad? Se me hace Que tú eres De esa Tú eres la niña Buena onda De la escuela Que eso es Que si tú Empiezas con los recaditos Y hablas mucho Sí, ¿verdad? Oh, estate mamá Por eso luego No quiero salir Te pusieron Algo adhesivo Sí, es coach Pero yo te aseguro Que para el próximo Programa que la traiga Si se anima A venir a hacer El programa acá Que nos platique De que están usando Ahorita las niñas De tu tamaño Para ir a la escuela O todas las escuelas Llevan uniforme O ella va vestida De calle Sí, aquí Todos llevan uniforme Lanchado De veras Con bastilla Y todo Bueno Y cuando van al mall ¿Qué les gusta? Ir más Vestidas todas iguales O no les gusta Que tengan puesto Lo mismo No De cine ¿Qué películas hay Para niñas Ahorita en el cine? ¿Qué salió? ¿Te gustó la de Entrenando a mi dragón? ¿O no te gusta Ese tipo de películas? ¿Sí? Ya hay la dos ¿Ya? Uy, yo no he entrenado El primero Que salieron con esa novedad Que es que sí existen Los dragones Ya es que se encontraron Unos huesos Quién sabe por dónde Y pues quién sabe Qué señor Don Roberto Sí lo Sí lo felicitamos El domingo Pero como no hay programa Pues lo El póster Y todo Mandamos un regalo Pero como no sabemos La dirección Pero lo mandamos Lo mandamos Ya no tardan Ya no tardan en llegar Y ya no lo comimos Se derritieron el camino Sí, no Pero yo sé que se la han de haber pasado Muy bien Si cocinaste Se la han de haber pasado muy bien De veras Pues igual Cristina También, ¿verdad? Te pintas para la cocina Y no hubo pescado Bueno, no Ah, ¿qué me acordé? Fue algo leve ¿Sí? Sí, no No creo que exista algo leve En tu cocina Sí, sí Fue, este Unas tostadas de camarón Que va Este Y Ah Ceviche No Ceviche ¿Verdad? Y este Con cerveza O sea Pues con qué te lo bajas Pues sí Una cervecita fría Cerveza Qué bárbaro Eso no sea así Menos estas horas Muy bien Pues que Digo, qué bueno Qué bueno que se la pasó muy bien Y empezamos a despedirnos Vicky, muy buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches a ustedes Muchas gracias por Por tenerme Ya sabes Esta es tu casa Señor Rodrigo Su despedida Resumen Y qué le pareció la noche Excelente Muchísimas gracias Por el espacio Un gusto Conocerlos Y pues consideren El último de sus amigos No, ya sabes Aquí estamos Y muchas gracias A quienes estuvieron acompañándonos En esta noche Desde su casa Trabajo O donde quiera que estén Dios los bendice Hasta pronto Muchísimas gracias Don Roberto Cristina Muchísimas gracias Muy buenas noches Si gustan decirnos Buenas noches Buenas noches a todos Muy bonito Buenas noches Le gustó ¿Qué piensa del Del puerquito? Oh, la comida No, del puerquito No, no es cierto Por eso Es que te pones de pechito Bueno, ni modo Quiero decirles que Según las normas Del contrato Y la Secretaría De Gobernación Queda vetado Este programa Ese fue bullying Ese fue bullying Ni modo Y ahora como le quito La risa De la cara Ya lo estoy viendo Mira, eso Eso sí no puede decir De que fue buena ¿Qué nos quedamos? No, muchas gracias Yo sé que les gustó La comida Y el puerquito No, no es cierto Yo necesito también Para que les da el vuelo Caballero Muchísimas gracias Gracias por estar Con nosotros Otra vez Se lo agradecemos Yo quisiera mencionar Que fue buena idea El invitar en bicicleta Mañana al Farmer's Market ¿Verdad? Sí Digo, es algo que necesitamos Hacer un poquito Más de ejercicio Más de ejercicio Sí, de lo que sí Sí Y pues voy a ver Si puedo ir También en la bicicleta Ahí lo esperamos Lo que voy a hacer Voy a estacionar la troca Unas 20 cuadras Porque yo vivo Donde hay puras lomas Ah, no, no llega Y como no tengo Mucha habilidad Este condición Pues imagina No, hay que empezar Hay que empezar Con poquito Pongo la troca Donde esté ya plano Y de ahí me voy Al Farmer's Market Mira, llega en la troca Donde está el parking Del metro Y nomás en la bajada Llegas allá al parque No, no Unas 10, 20 cuadras No, muy bien Muy bien Gracias por acompañarnos Buenas noches Y este Mi reina Sabrina Qué bonito Nombre Y saluda nomás Di buenas noches A todas las amiguitas De la colonia Que me están viendo Buenas noches Tú di buenas noches Buenas noches No, muy bien Gracias por venir Mi reina Y todavía no encuentra Todavía no entra a la escuela Ah, qué bueno Porque a lo mejor La estamos desvelando ahorita Pero qué bueno que viniste Ya a poco Se le va perdiendo La hora de dormir Ahorita que está de vacaciones Sí, está desvelada Es que es riquísima la noche Por eso les aconsejamos Que estén con nosotros En la noche es tuya Maggie, muy buenas noches Muy buenas noches Dice Maggie Que muy buenas noches Magda Serrano Muchísimas gracias Por estar con nosotros Patita, ¿estás todavía con nosotros? No, Patita se fue Patita está con nosotros Aquí en el corazón Sí, aquí en el corazón Dijo buenas noches Saludos a A Pati A sus ositos Y a la Peppers Que ahora ya se volvió Secuestradora de brazos Dicho de esa manera Es peligroso Y a Ixchel Ábalos Allá en Controles En Estéreo 91 Le agradecemos mucho Que haya estado con nosotros Y nos vemos el lunes Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Estéreo 91